Hola, ¿cómo están? Seguidores de este canal. En este día vamos a hacer una pequeña revisión en homenaje por el aniversario número 70 del cumpleaños de El Gran Charly García. Y mi hermano Víctor va a resumir rápidamente esta lista de discos LP, casi todos originales de la época. Sí, empezando porque aquí no está todo, es imposible que esté en México, pero bueno, hay una primera edición de Sui Generis de 1972, va a cumplir 50 años. Es un buen año, ¿no? 1972. Sí, yo cumpliría años con él. Y segundo álbum, Confesiones de Invierno, del año 73. Bueno, esto hay que ir a un salto, aquí está el otro de Sui Generis, tercer álbum, ya con algo de censura, publicado en 1974. Luego hubo dos conciertos, digo, hubo dos discos con un complemento, el disco compacto de la despedida de Sui Generis en el Luna Park en 1975. Y nada, no tengo lo que siguió. Bueno, pero recuerda que si lo tienes porque asistimos a la función especial en la Cineteca Nacional, donde estuvo el director. Estuvo el director Pepe Camin, que nos filmó amablemente y con quien pudimos platicar, pero cuyos discos esta vez no están acá, bueno. No importa, no importa que no estén en orden, pero mira, es una buena lista de discos. Es una buena lista de discos. Y brincándonos a la máquina de hacer pájaros que no están, 1976 y 1977, aparecen aquí en orden un poco aleatorio los fundamentales. El primer disco de Cerujirán, Peitileda, 1978, Cerujirán Peperina, 81, Bicicleta, 82 o al revés. No tengo la grasa de las capitales que celebró hace dos años el 40 aniversario en una edición pulida. Y remasterizada por Pedro Aznar, y eso es la fase de Cerujirán hasta el 82. Luego vienen estos tres discos que no forman una trilogía, pero donde Charly se vuelve, digamos, muy explícito en temas estrictamente políticos, poniendo en la cama al living, en la que le falta la tapa. Esta es la edición mexicana de WEA, hay otra que tiene el mendigo sello rock en tu idioma inventado por Óscar López. ¿Cómo es lo que está allí? Todo un tema polémico y luego el fundamental, el disco del rock argentino. Repítelo. El disco del rock argentino. No, no te escuché bien otra vez. Es el disco. Que quede claro. Nada menos, nos siguen pegando abajo, un riff con una Lickenbacker 312, que yo vi que Charly Garza reventó en el Auditorio Nacional en el 89. Eso lo vi. Luego viene, nada menos, obra maestra, casi grabado en una toma que es Piano Bar. Piano Bar, y de ese hay un documental casi en vivo como lo grabaron. Hay un video más bien, ahí mira, aquí está la banda, Willy Turre, Pablo Bullos, Alfredo Tot y Fido Pais, nada menos. Hit, que van a después despegarse de Charly, de hacer carreras por separado. Estos tres discos son para muchos como la médula espinal, la que sostiene toda la obra anterior y la que sigue. No tengo discos de los noventas, pero bueno, luego de eso hay un... De hecho deberíamos tener Filosofía Barata y Zapatos de Goma, pero no está aquí y sé que lo tenemos. Claro, antes de eso está el Charly García y Pedro Aznar, tango, esto está autografiado por Pedro. Ahora que vino a México hace como cinco años. Ya, hace varios años. Y después de que, bueno, se frustrara un encuentro entre Charly García y Espineta. Sí, en cambio de ese encuentro, un disco bastante más popular que fue parte de la religión, con el que en el 87-89 giró por toda América Latina, Charly García, también por los Estados Unidos. En asuntos estrictamente técnicos, para quien esté interesado, pueden ver que Charly García contó con las mejores orquestas en América Latina para grabar cuerdas y luego en Estados Unidos con los mejores estudios. Nada menos que este disco, voy a retroceder un poco, lo grabó Joe Blaney, el mismo con su lista de The Clash. Charly García llegó directamente a las instalaciones del estudio con dinero en efectivo para que produjera este álbum. Y no es mentira, el mismo Joe Blaney tiene el testimonio. Bueno, luego, falta aquí algo, esto es Prostitution, esto es de Fito Pax, otro mix moderno, me dijeron que un serio giral. Bueno, esto es lo que está en esta casa, aparte de lo que no encontramos. Esto nada más fue sacarlo, lo saqué de tu baúl, de los recuerdos. O sea, es así, aquí está un recopilado de Cerú Giral, los considerados Beatles argentinos, no se enojen, escúchenlos. Y un homenaje que le hace Fito Pax, que no es un homenaje a García, nada más toma la foto de García para ponerla en Rock and Roll Evolution. No, pues sin embargo aquí hay una canción que se llama Loco, precisamente. Loco, que se refiere a Charlie. Luego esto, se publicó hace 10 años el reencuentro entre muchos músicos para celebrar el 60 aniversario, bueno, 60 años de edad de Charlie García, ya con el concepto say no more. Me brinco finalmente la década más escandalosa de Charlie García, fueron los noventas, en cuyo caso algunos señalan a MTV como la televisión de muchos músicos de otro tiempo, que se entregaron a la televisión, los caras, etcétera, etcétera, que polemizan otros. Pero aquí hay algo en vinil de un artista fundamental en la cultura argentina, más que latinoamericana en realidad, y a quien celebramos por toda la obra, por todo lo que dio, y por todo lo que dio, sobre todo en español. Y un compositor como pocos, y con quien no hay parangón, excepto con Luis Alberto Espineta, pero en otro tenor. Él y Espineta para mí son los más importantes. Y luego están todos los demás, que tienen una carrera muy valiosa, como Gustavo Santaolalla, León Gieco, Fito, un poco más joven, David León, Pedro Aznar, etcétera. Y cuando alguien quiere estar interesado en alguna conversación sobre Roca Argentina, no es conmigo, pero si gustan podríamos platicar. Sí, que dejen los comentarios aquí abajo del video, y pues, en realidad, es un video improvisado, no quería yo dejar pasar la oportunidad de celebrar con mi hermano, y de revisar rápidamente sus discos, porque todo esto es de él. Sí. Me resulta curioso que aquí todavía falten algunos, están por ahí, están regados, pero... Por ahí. No olvidemos que muchas también de sus discografías aparecen en disco compacto como el Unplug. Sí, el Unplug de... Y que han reeditado en disco, más bien no reeditado, lo editaron por primera vez en vinil con una portada bien chafamente impresa, corriente el trabajo. Nada que no haya nacido en vinil puede tener una buena edición en vinil. Y hay un... Hay un revival bastante snob por producir en vinil discos ahora excesivamente caros, que yo no, de serio, no tener que comprar. Cualquier parecido no es casualidad. No, la verdad, no es casualidad. Excelente, por todo. Es un homenaje que hace Cerugirán Negros Pils, obviamente. Cerugirán Discos. Y bueno, encuentren por ahí temas fundamentales. En Cerugirán, qué sé yo, Peperina, y Grasa de las Capitales, y Noche de Perros. Bueno, toda una obra y una electrística que no tienen para no. Como dije, disfrutenlo, encuéntrenlo. Hoy que todo es asequible con un clic. Para encontrar esto hace 30 años, para ir en 1989 a ver a Charlie García, era otra historia. Éramos otros jóvenes de antes. Y eran otros lugares, aburriendo al nombre del canal este donde se publica. Hay un lugar, ¿no? No, hay un lugar. Por cierto, encuentren There's a Place, la versión que hizo Charlie García en 1994, espléndida versión, y otro disco con otra banda formada con el nombre Cassandra Lynch. Bueno, voy a terminar este video diciendo lo siguiente. Este canal, hay un lugar, no se llama así por una canción de los Beatles. No, no, no. Este canal se llama así porque fue una canción de los Beatles que hizo cambiar... La manera de pensar con muchos jóvenes. Pero específicamente esa canción, cuando la escuchó Charlie García, según su biógrafo Sergio Marchi, que al escucharla cambió del músico clásico a un músico de rock. Por eso este canal se llama Hay un lugar, por Charlie García, no por los Beatles. Exacto, bueno, celebremoslo porque lo tenemos en vida para gozar de la obra. Cuídense, muchos saludos. Y say no more. Say no more. Constant concert. Chao. Chao. Chao.